Vale gente, pues parece que no cayó nadie por estas casas Uy, pues está súper bueno el escáner, eh Primera vez que me lo equipo Güey, no había gente ahí, hermano Ay, si le hubiera dado, eh Si hubiera podido entrar por lo menos a la ventana de esa granada Hubiera sido mil veces mejor But I don't know, I don't know, man I don't know what is going on, man Uy, ahí va ¿Qué onda, bro? ¡Suscríbete al canal! Porque, bueno, es temprano y normalmente yo suelo grabar en la noche, ¿no? Entonces por eso me veo un poquito con más colorcito, güey Pero bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar unas de clasificatoria Ya saben, güey, que siempre le damos clasificatoria Estamos ahorita para llegar al rango heroico, gente Estamos con la serie, que no es serie en realidad Pero, bueno, le estoy dando duro porque quiero llegar a modo heroico Que a la partida donde llega heroico, quiero que sea en solitario Quiero ver si sale, gente, ya saben, suscríbanse si son nuevos Dejen su super like, que se agradece muchísimo Muchas gracias por el apoyo que están dando a todos los videos últimamente, gente Estamos cada vez más cerca de los 20 mil suscriptores Y además de eso, ya saben que en la primera partida Esta es la primera partida del día Siempre te dan más puntos Te dan, creo que, el doble Sin tener equipados Los puntos dobles Yo no tengo equipados los puntos dobles Así que vamos a ver qué tal nos va, gente Vamos a darle Bueno, gente, pues estamos en otra partida de Free Fire Ahora sí traigo el escáner Por fin me lo puse Después de miles de décadas y años Por fin me equipé el escáner, gente Así que voy a caer Por aquí, por Brasilia Bueno, por acá creo que No va a caer nadie por estas casitas, al parecer Vale, gente Pues parece que no cayó nadie por estas casas Así que De momento De momento, de momento Pues Uy, vale Cayó alguien aquí al lado, gente La visita de aquí a la derecha Tu escáner se ha roto Vale, ahí está, güey Ok Uy, pues está súper bueno el escáner, eh Primera vez que me lo equipo y La verdad es que sí te da bastante Bastante ventaja, eh O sea Más de la que yo pensaba Así que hay que cuidarnos las espalditas No nos vaya a llegar ese vato que estaba por ahí Mira, aquí hay una MP40 O sea, a ver dónde va a caer la gente y demás O sea, a ver si tienes enemigos ahí cerca de ti Pues es bastante fundamental Necesito agarrar Botiquines O algo para curarme Porque no tengo nada Vamos a meternos por aquí Quiero ver si me dan paredes glue o algo Eh Tengo unas famas Un chaleco ¿Qué chaleco tengo ahorita? Tengo chaleco nivel 1, creo Vamos a agarrar las famitas Y La katana Y a ver qué pecs ¿Cuál es la casa que estaba el otro vato? A ver, aquí, ¿no? Pues No tengo paredes glue, gente Y el vato Parece que no No ha salido Qué raro, güey El vato creo que ya Ya se hizo su casa ahí Ya tiene familia y todo ahí en esa casa Yo creo que el vato no va a salir Nunca, jamás El problema es que no tengo nada de healing, gente Entonces Estoy en una situación medio peligrosa, eh Se me hace Me sorprende que no me hayan dado healing Por aquí, mira, gente Vale, muerto Vale, 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 vale Todo bien Pues ese vato nos salió de... Uy Me asustó el gato otra vez, güey Ya no voy a usar ese gato Ay, güey Me salió otra Me salió ese vato de la nada Pero bueno, ya estamos bien Voy a ver si traía silenciador Porque el silenciador aquí en este juego Está roto, no, güey Lo que le sigue Y después de eso Lo que le vuelve a seguir, güey El hecho de no saber de dónde Están disparando Es súper ventajoso, bro Güey, neta había gente ahí, hermano Ay, sí, lo hubiera dado, eh Si hubiera podido entrar por lo menos A la ventana de esa granada Hubiera sido mil veces mejor No creo que el vato esté ahí, güey Yo creo que era el que maté ahorita El que... El que estaba dentro de la casa Porque... Bueno, se me haría muy extraño Que el vato no se asomara Ni siquiera A menos que esté esperando A que me vaya Y... Para agarrarme las espaldas Literalmente, güey Lo bueno es que tengo Mira por cuatro, güey Eso Uy Uy Uuuu Waa But I don't know I don't know, man I don't know What is going on, man Uy, ahí va Uy, 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 uy Bueno, por lo menos Ya reveló su ubicación Lo importante es Aguantar, resistir Ay, güey Neta no me curé ¿Qué? Ahí está Wtf, el vato ¿Dónde estaba? Aquí ya lo vi Ah, sí Buena esa No sé si me hace daño Eh, crack Crack Ahí viene el chaval ¿Dónde está, bro? Muerto, gente Perfecto Que se dé mucho cuidado Puede llegar Llegarnos gente Ahorita de la nada Y hay que esperar Un poquito A ver si viene el vato Porque yo creo que había alguien por ahí Eh Pero bueno Vamos a ver qué pecs Entramos en top 16, gente Ahorita estoy intentando caer en lugares Donde pues suele caer más gente Como en Brasilia En Peak Y demás Y demás Para pues Con el tiempo Ir mejorando cada vez más Mira que hay uno, güey Hmm Where are you, kiddo? Where are you, kiddo? Se va a morir, güey Uy ¿Se alcanza a cubrir? Ah, fuck, dude Ah, pero no ha entrado, ¿verdad? Creo que se murió El que... El que está disparando, güey Creo que sí, güey Creo que sí era Ese compa Vale, creo que se... Se murió ese bro Ok Vamos a seguirnos moviendo, gente Voy a irme en la lanzadera Porque quiero ver Si... Si veo por ahí a gente Uy Posición expuesta a los jugadores, güey Eso no... Eso no es bueno Vale, mira Hay gente ahí, güey Mira, ahí hay gente Vamos a intentar robarnos la kill Muerto, gente Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Me quería llevar las dos kills, gente Pero... No se pudo Así que... Ya que... Vamos a ver si... Uy, traiga grosa Tengo que mejorar mi loot, gente Tengo que... Lutear Aprender a lutear más rápido, también En el inventario Voy a tirar todas esas cosas De nivel 1 Ok Top Uy, ahí hay uno, güey Ah, sí, buena esa, bro Ahorita a ver si me das, güey Bien Bien, 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 bien Vale, 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 vale Vale Qué buen escondite, carnal Uy, no, 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 no Manos a la obra En una sola maniobra ¿Qué pasa? Vale, me está aquí en duda What the fuck, hermano Eso se tendría que haber muerto, güey Te lo juro, hermano Se tendría que haber muerto Sí o sí Vale, ese muerto, gente También Vale, parece que no traía hacks De ninguna inmortalidad Pero... Se me hizo raro Que haya aguantado Esos hits Que le di ahí, eh Vale, trae munición De lanzapapas Pero no lanzapapas Genio Bueno, supongo Que estaba buscando A lo mejor un lanzapapas No sé si va a ir Al loot o algo Uy, mira Va a reducir justo ahí, hermano Creo que sí voy a tomar La lanzadera, güey Que sea lo que Dios quiera Si alguien me está esperando En la lanzadera Mira, hay un vato ahí, de hecho Ahí viene Me va a querer disparar Mira, ya me está disparando, güey Pero creo que fue lo más listo Porque se va a reducir aquí Mira, hay gente aquí, güey Hay alguien disparando por ahí Ponernos las paredes glue Y a tope, güey Uy, ahí va Voy a cubrir por aquí, güey Creo que puede venir el vato Por la lanzadera, eh, güey Entonces Voy a agarrar un poquito mejor De una posición más chida Una posición más chidori Quedan cuatro vivos, gente Esto se puede ganar Se puede ganar Solamente hay que ponernos Bien al tirito Ahí viene El enemigo se aproxima Uy, se va a subir ahí Ahí va el otro, güey Se tarda bastante En ponerse la pared, eh ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Ahí hay uno! Uy, se murió, güey Vale, muerto gente Ese también Lo mataron ¿Por qué me roban Todos mis kills, güey? Sean así Me robaron Todas las kills, güey Mis tres kills, güey Esas me pertenecían a mí No se vale Tranzas Buena granada, bro Oh, shit Carnal GG, güey 6, 2, 7 kills, güey GG Fue muy buena Creo que nos van a dar 22 puntos Espero que les haya gustado Esta partida, güey Dejen su like Suscríbanse si aún no lo están Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chao ¡Suscríbanse si aún no lo están